¿Qué es el país más envejecido de América Latina y que requiere de tanta especialidad? ¿Qué es el país más envejecido de América Latina y que requiere de tanta especialidad? La forma de perder y llegar a un aislamiento social es lo que muchas veces nos preocupa como médicos geriatras. En este abordaje fue tratar de decir, bueno, de qué manera vamos a fortalecer llevando actividades. No importa si el paciente está independiente y está en su domicilio o si es dependiente y está en una institución de larga estadía. De esta manera era generar en base a su historia de vida, a sus gustos, a su propia idiosincrasia, el poder tener actividades sociales. Actividades que muchas veces se resumen en una salida, en un paseo, en un viaje, en un baile, en alguna actividad que obviamente le genere empatía, que le genere alegría, que ponga de sí para tratar de mejorar su calidad de vida. Y en eso fue el abordaje que hicimos en generar todas estas actividades y el estudio que se realizó en consecuencia de decir, bueno, ¿cómo lográbamos bajar el consumo de psicofármacos en aquellas personas que tenían mayor participación social? Cuando empezaban a realizar un coro, una actividad física o una danza o un viaje, algo que le generaba alegría y que obviamente llevaba un montón de actividades de la mano porque había que prepararse para esa actividad o que le llevó un determinado tiempo para poder realizarla, indudablemente empezaban a ver cómo generaba mucha alegría, mucha satisfacción, mucha participación, el poder obviamente con sus redes, alrededor, ¿verdad?, con sus pares, el poder fortalecerse y sentirse mucho mejor. Por eso en este trabajo se trató de mostrar cómo logramos bajar el consumo a la mitad. Si había 125 pacientes que era la muestra, la mitad de ellos dejaban de consumir psicofármacos cuando participaban en estos talleres y en estas actividades sociales. Y esto marca un poco la importancia que tiene el ponerse en el lugar de esa persona mayor, ver cuáles son sus intereses y sus gustos, porque acá no hay una receta de cocina que sea a todos por igual, sino que cada uno marca su necesidad, su gusto, sus ganas y en base a eso obviamente poder sostenerlo en el tiempo. Ya sea yendo a gimnasia o a jugar a las bochas o yendo a una piscina para hacer hidroterapia, o sea, lo que sea es tratar siempre de mantenerlos activos, pero siempre socializando y participando con otras personas mayores. Y en eso fue que se trató este trabajo que indudablemente nos llena de emoción, nos llena de satisfacción y nos llena de calidad de vida para ellos que se sienten íntegros y que obviamente ganan muchísimo en salud y en calidad cuando empiezan a compartir y a participar de estas actividades. Así que sin duda la invitación es a todos a que se sumen, no importa dónde estén, qué tan lejos estén, si tienen soporte o no de su propia familia o de la institución donde están, sino que acá el tema es moverse y como decía una colega, es más actividad. Hay que tratar de consumir menos psicofármacos y muchas veces decimos menos pastillas y más zapatillas. Es tratar de moverse un poco más y de esa manera envejecemos obviamente en salud.